Nosotros, pues esos últimos ajustes que les comentamos, el tema portuario quedó en Cámara y Senado, ese no tendría que ir a conciliación. El que les comenté sobre la claridad de cuál iba a ser el escenario para los usuarios que se calificaran a partir del 2025 quedó en Cámara, pero ese es uno de los que tiene aval del gobierno. ¿No? El gobierno entendió nuestros argumentos e hizo los ajustes correspondientes. Creemos que no debería haber dificultad. Y como lo mencionaba Carlos hace un rato, este es un sector muy dinámico. Las zonas francas en Colombia existen desde los años 50. Ha sido un sector que ha venido creciendo también con la economía del país, que ha hecho unos aportes importantísimos. Insisto, el régimen de zonas francas va mucho más allá de una tarifa de renta. Y si bien pues hay un trabajo reglamentario que se viene, toda esa infraestructura, todas esas bondades de las que hablamos hace un rato, pues ciertamente hace que siga siendo muy atractivo para los empresarios. Gracias. Gracias.